La Presidencia Municipal, a través del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, convoca a las personas interesadas en participar en procesos de elaboración de los instrumentos de planeación denominados Zonas Urbanas de la Focalización de Universidad de Hacienda y Don Pascual Poniente por medio de talleres, mesas de trabajo, así como encuestas, promoviendo la participación social en el desarrollo ordenado de la ciudad. Los programas parciales son instrumentos legales derivados del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes, 2040, los cuales establecen las estrategias y acciones para que en el corto, mediano y largo plazo, que permitan equilibrar las oportunidades que la ciudad ofrece a la sociedad, como infraestructura, acceso a los servicios públicos y privados, entre otros. Asimismo, se puede participar con propuestas por escrito a partir del 23 de marzo y hasta el 26 de agosto del año en curso, mismas que se entregarán en las instalaciones del Implan, ubicadas en la calle Antonio Acevedo Escobedo, 103A, Planta Alta, Zona Centro, de 12 a 2 de la tarde, o de forma digital en la página www.implanags.go.mx. También se pone a disposición la línea telefónica 449-9101010 ext. 3111 para atender cualquier duda sobre los procesos de participación. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.